hola mis amigos qué tal y amigas cómo están cordial saludo buenos días buenas tardes no sé qué horas usted nos va a ver por acá nos encontramos en la milpa mi gente mire una vez más y así tenemos miren nuestro panorama gracias a dios que nos permite la vida la salud fuerza y contemplar su belleza así es que ya pues nadie se me había escapado grabar la gente pero dije yo le voy a grabar mire aquí le andamos ya en la dobla mi gente vea esto vamos haciendo bueno venimos de allá para acá dijo por allá andamos a nelson vamos a william leonel y el papá colocho que se nos ha venido hoy acá en apoyo miren ahí va quedando ya chulita la milpa doblada para después poner lo que es la siembra de el maíz y yo o el sorgo como le llamemos este vámonos aquí va saliendo el maíz nuevito es de la que se quiebra que de repente pues uno siempre se le quiebran o con la punta le pasa pegando a la mazorca y se deja entonces mire qué chulita vamos sacándola y es el maíz nuevo que nos gustan las tortillas de maíz nuevo si es que vámonos por aquí comandamos con todos los poderes se me había escapado grabar pero ya hoy si no arrancamos entonces aquí está tan poco tierna vamos a dejarla en que sea macizo mire ahí va mire vamos a hablar un poquito con esto puede ir miren vamos a dejarme ahí vamos a dejarme ahí vamos a dejarme ahí Arquitecto, ¿cómo estamos arquitecto? No hay que ir, miren vaya, ahí está, miren, es de las mazorcas que les digo yo que se van quebrando ¿Pero tiene bolsa? No, no es una bolsa, me la he hecho, entonces y esa se va sacando, ¿para qué?, después almorzarla, una suerca esa que se cae y la vamos a llevar Hoy dejó el calambrón Bueno, ya dejó las construcciones, hoy se ha venido aquí a la milpa y pues aquí vamos a ver qué tanto es lo que hacemos ¿Cómo salimos? Sí, pero aquí va Nelson también ¿Cómo estamos ahí Nelson? Muy bien, así el millón, mire, ahí está, bueno ¿Trabajación? Sí Estamos trabajando, mire, está haciendo algo por la vida Este es bueno siempre Este trabajo me gusta a mí Sí, es bonito Es bonito, dice que a varios le gusta este trabajito Sí Es muy bonito, la verdad, andar doblando El clima, ¿cómo lo tenemos? ahorita está chulada el clima Sí, ahorita está bien Está bien, bien bonito está, está fresco Frescura, frescura Está cálido ahorita, está bien Así es, bueno, entonces ahí está Aquí vamos a andar gente, aquí vamos a andar Exacto Vea como puede ver, aquí me Sí, la milpa, como les digo, gracias a Dios Está parejita Sí Sí Y aquí pues andamos al papá colecho Ahí se nos vino para acá ¿Cómo estás papá colecho? Aquí andamos pues Bien, gracias a Dios aquí Para que no pierda la práctica Porque yo creo que el año pasado no, no pude venir a doblar ¿No va? No Ajá No es que venga muy seguido Sí Porque siembra de maíz no y se pierda Ajá, oye, a sembrar estabas en otros trabajos Sí, a mí se ha pasado bastante tiempo aquí sin tres cosas Así es Así es Sí, hombre ¿Cómo ves la milpa? Está bonita ¿La que sí? Sí Está parejita Sí, hombre A pesar de Como fueron las lluvias Ah Que fueron bien escasas Pero sí, está bien Sí, hombre Vamos a ir por acá El colechito William Aquí va el colechito William ¿Dónde está William? Con todo Bien, gracias a Dios Ya estoy haciendo otro trabajo más Porque tocaba hacer aquí lo de la milpa Ah, sí Ya que se dio La jornada Dio punto de doblarse Sí Hay que hacerlo Para Ya doblada Ya también lo que tiene que No hay posibilidades Que le afecte a un nortazo Sí, los nortes Ya no la botan Sí Ya uno puede Ya uno puede hacer La siguiente siembra Con lo libre Y pues Dios sabe Cómo va a ser El siguiente Periodo de invierno Y pues El maicillo que sembramos No crece bastante Es lo otro Él es pequeño Sí Es como así llega Sí Entonces Primero Dios Que también sea bueno Nosotros sembramos Con la fe y la confianza Que Va a ser bueno Así es que Esto me lo digo Ahí está De otoño Sí Toda esta parte No he hecho Aparte que botó El viento No No he hecho nada Pero Lo demás Sí Así es que Nos sentimos Agradecidos con Dios Siempre Pues aquí Le vamos a dar Ya casi Le voy a ir Dejando Este video Del principio De lo que es La dobla Y Ahí le vamos A continuar Para quienes No Este Sabían Cómo Se doblan A mil Así Se dobla Y para quienes Ya lo han hecho Pues Yo sé que Se van a recordar Tal vez Ya tenía Años De no ver Doblar Y hoy Se van a recordar De lo que Tal vez Han hecho En su época Se lo voy a echar así Con la mochila Que es porque La mazorca La mata Se quiebra Lo voy a dejar Para ir le echando Sí Es por eso Es por eso Que andan ahí La mochila Para echar Lo que es La mazorca Que se quiebra Bueno Aquí está el lindero Miren Aquí está la milpa De Coni Él tiene ahorita En el lot Él Está tierna Y es que después Tiene que esperar Que se le endure Para doblar Él Y es que después Quase 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 No, 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 no. Bueno, mi gente, yo les voy a ir dejando este video hasta acá, gracias por habernos acompañado, por eso vamos a incorporar también nosotros aquí, pues yo, yo a veces, cuando ando trabajando ya no me puedo grabar, aquí ando yo, mire, aquí ando mi lapicero, así es que vamos a, bueno, saludos y bendiciones, después voy a ver si les sigo grabando.